Te escucho hablar mucho de la seguridad y gendarmería, capaz, y la policía, y a mí es un tema que capaz me genera miedo. Yo razoné al revés. Cuando yo vi que el policía tenía miedo a lo que le podía pasar si utilizaba el arma y que entonces los mataban por no usar el arma a tiempo o dejaban indefenso a un ciudadano por no usar el arma a tiempo, me di cuenta que la inseguridad del policía se transmitía a la comunidad. Y que entonces el policía no terminaba cumpliendo el rol que la ciudadanía le había otorgado. Entonces lo que vos tenés que hacer es que el policía sienta que su trabajo tiene una red de protección legal y una red de protección emocional, porque también es emocional, lo matan menos al policía en el momento de un enfrentamiento y él mata menos civiles.